Gabriel de Rademacher, Gabriel, una cortita primero, ¿cómo evoluciona el paro ya a segundo día de cese de actividad? Bueno, la verdad que estamos conformes porque la foto de los corrales vacíos y los puertos sin ingreso de camiones marcan el reflejo de un acatamiento altísimo. La actividad, digamos, ha sido con normalidad, el cese de comercialización, con manifestaciones al borde de la ruta, asamblea. Como tiene que ser, sin ningún tipo de molestia para el resto de la sociedad, estaba pautado que fuera de esa manera, lógicamente hay varias manifestaciones de productores que ya estaban programadas incluso antes de la declaración del cese y que están en agenda todavía, algunas ya se han producido en el día de ayer y otras están programadas para los próximos días, pero sin ningún tipo de molestia que deba sufrir el resto de la sociedad, al contrario, la sociedad ya la está pasando bastante mal como para agregarle encima una causa más, ¿no? ¿Cómo ha sido la relación entre las entidades, digamos, los productores que están asociados y los autoconvocados que también pedían con mucha efervescencia que se realizara este cese de comercialización? Bueno, este cese viene justamente del pedido de las bases, del pedido de los productores. Desde CRAE, desde las otras entidades, se ha tratado de llevar al límite la situación para justamente no llegar a esta instancia tratando de generar ese clima de diálogo que proponía el gobierno, pero que finalmente no obtuvo los resultados que se esperaban o el diálogo no fue absolutamente franco con el contenido que había que tener y las cosas no llegaron ya resueltas. Y bueno, eso es lo que termina generando esta disconformidad de los productores, este malestar, este enojo y de allí, bueno, el pedido de las bases de avanzar en esta protesta. Gracias, Gabriel. Muchas gracias a ustedes. Gracias.